Música ¿Qué tal, biciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo METRIA Vale, biciadetes Hoy os traigo otro juego de acceso anticipado Que la verdad es que está bastante guapo Vamos a mirar un oposito aquí Vale, aquí, settings Vale, no tenemos Para recuar el sonido, no tenemos Para cambiar el idioma, está en puro Inglés, biciadetes, es un Pequeno fastidio, pero bueno Hoy os traigo, ya digo, un juego de acceso anticipado Que está bastante guapo No sé exactamente en qué mundo Se desarrolla, porque en la descripción Tampoco te lo pone mucho, solo te pone que Es un juego de RPG MO De aventura, en el cual tendremos Que llevar a formar un equipo De tres personajes, para poder Acabar con los enemigos Y ir cambiando de personajes A medida que vamos luchando Vale, biciadetes Vamos a ver Antes que nada, pequeño tour Un par de cosas que he averiguado Porque la verdad es que te suelta aquí en medio Y todo lo que te va saliendo Te sale en inglés Y pues es un fastidio Vale, arriba a la izquierda Tenemos los tres puntitos estos Que aquí tenemos pues un par de cositas Tenemos comodidad Tenemos cosas que se tienen que abrir Tenemos ajustes Y tenemos aquí en el edit Si le damos al edit Aquí podríamos poner Más personajes Claro que sí Entonces vamos a ver Biciadetes que tenemos por aquí Vale, SSR SSR Vale, creo que me voy a poner A este Vale, estupendo Ahora se pone a cargar No sé por qué Vale, muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha dejado Ponerme al personaje? Vale, ahora sí Estupendo Y vamos a poner A... Vamos a poner a esta Vale, estupendo Vale, este de aquí no me convence mucho Mejor me voy a poner a esta No se me mola más Este de aquí, sí Vamos a poner a este Estupendo Y salgamos Vale, y aquí tenemos Lo que serían los otros Y cómo Cómo los puedo usar Ah, vale Esto me da vida Vale, bicetes No sé cómo Ah, vale Aquí está Dándole aquí Intercambiamos Del personaje Muy bien Estupendo Vale Tenemos poca batería Mejor dejarlo cargando Vale, a ver Tendríamos que Venir aquí ¿No? Oh, tenemos que matar a esto Vale, estupendo Vale, bicetes Lo que es la jugabilidad Es bastante fluida Eh... Inconveniente Es que No sé Ah, vale, vale, vale Vale, arriba a la derecha Tenemos el mapa Bicetes Vale, y aquí tenemos Eh... Lo que es Nos indica la zona Donde tenemos que ir Que está abajo Vale, pues vamos a ir a tope Vale, tenemos que girar Vale, gira demasiado Vale, vamos por aquí Estupendo Muy bien Bicetes Hemos llegado al punto Eh... Sale bastante historia Eh... Y sale bastante Esto de cargando O sea, carga mucho El juego La verdad Y tenemos aquí Bastante cinemáticas Con historieta del juego Que te van saliendo ahí Pues los mensajitos Que van diciendo y tal Pero yo Bicetes Ya me conocéis Voy a tope Ya la historia Ya la dejo para vosotros Y si está en inglés Pues aún más La verdad Porque para no poder Enterarme de lo que me está diciendo Vale, vamos a darle cañita Vamos a cambiar el personaje Y vamos a ver que tal Este de aquí A ver que ha... Eh... ¿Qué hacéis? Vale, estupendo Si le damos a la crucecita Esta Nos marca Lo que son los enemigos Eso está bastante bien Vale, vamos a ver Que hace esta Estupendo Vale, Bicetes La verdad es que el equipo Está bastante bien Eh... Tendría que mirar A ver que más tengo por ahí Vale, vamos a pasar esto Estupendo La jugabilidad, ya digo Está bastante bien Eh... Al ser de acceso anticipado Supongo que... Pues que... Aún estará en desarrollo ¿No? Y... Tendremos que... Que esperar A que vayan mejorando Un poquito de cosas Y añadiendo también cositas Estupendo Vale, Bicetes Vamos a tope Vale, cambiamos el personaje Muy bien Uh... Que bueno ¿Y esto? Uh... Vale, me he cargado en especial Que he gastado así a lo loco Vale, seguramente tendremos que ir por aquí Vale, hemos topado con... Con obstáculo aquí A ver que pasará Vale Saltamos la historieta Espero que me estéis escuchando bien Espero que estéis escuchando bien El juego Eh... No había mencionado eso Porque ya digo Como no puedo regular Sonido Tengo que hacer Sonido auriculares Y lo tengo Bastante bajito Pero ya sabéis Que aún así A veces Eh... Hace un poco El tonto Vale, vale Vamos a reventar un poquito De pajaritos Por aquí Estos ¿Qué estás haciendo? Estupendo Uh... ¿Qué es eso? Vale Ya lo he cogido Vale, a ver ¿Dónde tenemos que ir? Quizás tenemos que ir por aquí Vale, estupendo Muy bien Bice de test Hemos pescado un pececito Eh... Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Ah, vale Ya me han soltado aquí En medio Y supongo que tendría que ir haciendo... Tendría que ir haciendo misiones y cosas ¿No? A ver ¿Vale? Vale Me parece entender que tengo que recolectar flores Vale Espera, espera Vale Va un poquito rápido La verdad No os voy a engañar Se flipa un poquito Aquí está Vamos a coger las florecitas Estupendo Vale Hemos cogido una de tres Vale Por aquí podré coger más Aquí tiene flor A ver A ver ¿Dónde hay flores? Vale Bice de test Tenemos que ir buscando florecitas A ver Si encontramos alguna más A ver A ver A ver ¿Qué? 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 Aquí tenemos flor Estupendo Y me faltaría una más Vale A ver A ver A ver A ver Seguramente por aquí Entre los árboles Quizás Uh, mira También podemos coger la leña Uh, qué huevo Vale Bice de test Parece así un poquito Como de No Yo quiero flores Parece también Ha sido un poco Como de supervivencia De estos que tenemos que ir Recolectando cositas Estupendo Vale Bice de test Otra misión cumplida Muy bien Poco a poco Voy pillando Algunas cosillas Y me voy Espabilando un poquito Para los juegos Esto va bastante bien Vale Estupendo A ver qué tenemos que hacer ahora Vale Pues no sé Qué tenemos que hacer Biceletes Oh, mira Aquí me indica Un montón de cosas Vale Vamos a coger esto Vale Estupendo Qué bueno Que nos indique todo Está bastante bien Esto Buenas indicaciones Para los principiantes Muy bien Vale A ver si cogemos Todo lo necesario Estupendo Claro que sí Vale Se mueve un poquito rápido Eso sí que no me gusta Y no he visto nada Y no he visto nada De sensibilidad Por ningún lado A ver Vamos a mirar Un momentito ¿Dónde? Arriba A la izquierda Entramos En Ajustes Resolución Esto Aquí no hay nada Vale Biceletes No tenemos Para regular Sensibilidad Vamos a ver Lo que hay por aquí Edit Charters Vale Aquí vemos Las cartitas Vale Aquí podemos Subir De nivel Vale Y podremos Ponerle cositas Vale Temos la mochilita Con las cositas Que tenemos Por aquí dentro Vale Estupendo Y tenemos Carne y cosas Vale ¿Qué más hay por aquí? Return to base Vale Nada Esto es para volver A la base Supongo Check to base Vale Esto es para ver Las misiones Supongo Minecraft Sí Supongo Que sí Deben ser las misiones Vale Estupendo Y aquí Quitemos Vale Y esto es para Para forjar cosas Quizás No lo sé Vale Biceletes Ya digo Poco a poco Ya iremos Cogiendo el tranquillo Bueno Ya ireis cogiendo el tranquillo Porque Ya sabéis Que no me lo quedaré Solo lo traigo Para que podáis verlo Podáis Decidir Si os interesa O no os interesa Y no tengáis Que descargar Así a lo loco Para eso ya estoy yo Vale Biceletes Me parece Que nos vamos A ir despidiendo Porque la cosa Se va alargando Bastante Y ya veis Que Que pasa Y ya veis Que el juego Está Está bastante bien Vale A ver si Uy Que pasa Ahora No me deja subir Hasta allí Porque no me deja subir Uy Vale 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 Ahora si Se me había quedado Atascado Vale Estupendo Vale Biceletes Pues lo dicho Con este Ya nos despedíamos Así que Nada Espero que os haya gustado El video de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno Biceletes Hasta la próxima Biceletes